¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la pantalla, soy Francisco Padilla y en esta ocasión vamos a hablar de las nominaciones al Oscar a Mejor Película Animada en esta edición número 94 de los premios. En esta ocasión, este año tenemos 5 nominaciones de las cuales 3 le pertenecen a Disney, ya hablaré un poco de esta situación que si me hace un poquito de ruido, no estoy muy de acuerdo con esto. Tenemos Encanto, tenemos Luca, tenemos Raya y el último dragón, tenemos la familia Mitchell contra las máquinas y también tenemos Flea. Hablemos de Encanto, es esta familia colombiana, la familia Madrigal, quienes aparentemente tienen superpoderes gracias a una vela mágica, un milagro sucedió y ahora tienen poderes. Pero estos poderes llegan a cierta edad y pues nuestro personaje principal, nuestra protagonista, Maribel, Maribel Guardia, no, Maribel, Maribel Madrigal, pues adivinen qué, no tiene poder, ¿quién lo diría? Bueno, está bonita la película y sinceramente Pixar siempre entrega un muy buen proyecto animado. Yo como animador siempre estoy muy al pendiente de las películas de Pixar porque sé que van a tener calidad en cuestiones técnicas, en cuestiones técnicas de animación, de arte, iluminación, partículas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la premisa, la historia no me termina de gustar porque siento que Pixar, bueno, Disney ya se acostumbró a reciclar todos sus guiones, a hacer un Frankenstein, a hacer una mezcla de todos sus guiones y sacar una nueva historia. En este caso ahora en vez de los mexicanos como con Coco, ahora es enaltecer el nombre de los colombianos y digo, no está nada mal, está muy bien, no tiene nada de malo hacer una película de este estilo hablando de tradiciones colombianas. Sin embargo, siento que últimamente ya es lo único que intenta hacer Disney como si fuera algo forzado, como si algo, como si escuchara al público, pero realmente no, no sé si me explico. También está Luca de Disney, que bueno, esta película es un poco diferente de Encanto, bueno, no un poco, muy diferente de Encanto. Pero están en la Riviera Italiana, son unos amigos, pasan un verano muy chido, muy perro, muy bonito. Simplemente que el secreto de Luca es que es un monstruo marino y pues esto no sé por qué sería algo negativo, sin embargo, está padre, está bonita, visualmente está muy cool. Sin embargo, creo que le falta algo, creo que pudieron haber hecho algo un poco más interesante con esta cuestión de ser una criatura marina. No sé, siento que últimamente Pixar se está quedando corto con sus historias, lo cual era su fuerte hace una década quizá. Las películas siento que tenían un poco más de valor sentimental, un poco más de valor en sus mensajes. Ahora está Raya, que creo que es un poco más interesante, ¿no? La historia es un poco más, no compleja, pero es un poco más épica, no muy al estilo Disney. Sin embargo, siento que es Moana 2.0, con algunos cambios aquí y allá. Yo creo que Disney y Pixar últimamente están reciclando mucho sus guiones, como que ya no están pensando en hacer nada nuevo, simplemente están pensando en satisfacer al público de alguna forma. Ahora, pasando algo diferente que no sea Disney y están los Mitchell contra las máquinas, esta película está en Netflix y siento que es la gran favorita por parte del público para ganar mejor película animada. No creo que lo haga, pero a mí sí me gustaría que gane los Mitchell contra las máquinas, porque es una película muy original. Si la comparas con películas, las que acabamos de decir, de Disney, te das cuenta luego luego que es algo muy, muy original, es algo muy diferente. El estilo de animación está muy padre, es algo único. Los personajes, el desarrollo de personajes está muy bien hecho. En general, siento que es una mejor película en conjunto, no tanto algo en específico como la técnica de animación. Es 3D, pero tiene ahí algunas cosillas más interesantes. O la música o los personajes. Creo que en conjunto es una mejor película. Entonces, por esa parte siento que las personas, el público, se inclinan más a pensar que los Mitchell contra las máquinas va a ganar, ¿no? También porque está en Netflix, entonces es mucho más accesible. Creo que también la conocen más que, por ejemplo, Raya, que solo salió en Disney+. Siento que esta película no va a ganar, pero a mí me gustaría que ganara. Y, por último, tenemos Flea, que también está como documental. Sin embargo, está también en película animada. Y es completamente diferente. No estamos hablando de lo mismo. Por lo cual, me gustaría mucho que la gente volteara a ver este tipo de películas porque es una película más cruda, es una película más realista. A pesar de que la técnica es animación, es animación 2D. Digamos, en términos técnicos, Flea está aquí, las demás están acá. Por cuestiones de presupuesto, de tecnología, etc. Ahora, no porque la animación 2D sea inferior a la animación 3D. Por supuesto que no. Simplemente se nota luego, luego, que no tiene un gran presupuesto, ¿no? Es algo un poco más sencillo. Por ejemplo, cuando vimos Klaus, también una animación 2D, estaba mucho mejor hecha, mucho más fluida. Pero eso no quiere decir que sea una mejor película animada. Flea, en este caso, creo que el valor que realmente tiene es que es una historia mucho más aterrizada, mucho más realista, no es nada súper épico. Es una película que bien podríamos hacer en live action. Simplemente es una película mucho más aterrizada, como les digo. Nadie tiene súper poderes, no es nada épico, etc., etc. Por eso creo que tiene mucho más valor, sobresale más de entre las otras 4 películas porque es algo diferente. Y quizá la Academia voltea a ver esta película diciendo Ah, esta película es algo más realista, algo más crudo, algo más humano, pero sigue siendo animación, ¿no? A mí me gusta esta película porque utiliza la animación como un elemento narrativo de una forma bastante inteligente, ¿no? De una forma bastante sencilla y simplemente es algo fresco en este tipo de nominaciones porque no estamos hablando de Pixar, no estamos hablando de DreamWorks, de una película para niños, de comedia. No, esta no es una película para niños, es una película para adultos, pero es una película animada y es lo que a mí me gusta de esta película. Creo que hubiera sido un poco más justo quedarnos con una sola película de Disney. Digo, muchos podrían decir Ah, es que uno es Pixar, uno es Disney. Es lo mismo. Entonces probablemente Flea gane como documental. Ahora espero que gane Los Mitchell contra las máquinas porque en general, en conjunto, es una mejor película. Tiene una mejor historia, tiene mejores personajes, el estilo de animación es algo mucho más bonito, más interesante, ¿no? La gente la aceptó con mejor gana que Raya, por ejemplo. Los Mitchell contra las máquinas tienen un mensaje que le mona a cualquiera, ¿no? O sea, esta cuestión familiar, pues, a todo mundo le sirve. A todo el mundo le sirve ver esta película por su mensaje. Y eso es ser incluyente. En mi opinión, ser incluyente no significa meter a todas las minorías que puedas en todas tus películas, como lo hace Disney. Siento que realmente ser incluyente es dar un mensaje que le sirva a todo mundo. Por igual. Entonces, ojalá ganen Los Mitchell contra las máquinas, Flea va a ganar documental, pero también mi instinto me dice que la academia va a hacer lo que se le dé la gana y le va a dar el premio a Encanto, lo cual no me encanta y a mucha gente tampoco le va a encantar. Si gana a Encanto va a ser un robo, mucha gente va a decir que fue un timo. Es muy probable que sea lo que vaya a pasar, aunque mi corazón me diga que Netflix debería de ganar esta vez. Entonces, coméntanos qué es lo que opinas, qué es lo que opinas sobre Disney en las nominaciones y qué es lo que opinas, quién va a ganar la nominación a Mejor Película Animada. Nos vemos en el próximo video. Somos La Pantalla, soy Francisco Pedilla y fue un gusto estar contigo.